Música Vieja viola, alufera y vibradora De las zonas de parranda en copetín De las tantas heredanzas a la lora Porque en la sueña de mi boy Y cuatrita lora de morir ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? ¿Cómo que fuiste su sueño de canto? ¿Quién te oíó sonar? Papá y melodiosa No sabe que son la diosa De mi pobre corazón Es que la gola Y la fama es un puerto Y andando para el silencio Todo, todo se acabó Hoy solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero es la gola mía Hasta que me vaya yo Cuántas veces Bajo el brazo de la surta Por la parte del seno me llevé Y por más que me sintiese me descurra Porque no se me pide De la boca con la gente Si los años de la vida me componen A la suerte me empujo a encarrilar Yo te juro que te encargo a la cordona Y te vuelvo a ser sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Y ha dado mal cimento Todo, todo se acabó Hoy solo quedan recuerdos De pasadas alegrías Pero esta gola mía Basta de mi pasajón